El futbolista Sergio Castañeda Velázquez desmintió este jueves los rumores que apuntan que su salida del Valledupar Fútbol Club se debe a causa de actos de indisciplina. Asegura que tomó la decisión de renunciar al club verde y blanco por falta de continuidad en el once titular. Al ver que no tenía la continuidad que requería y al ver que por ninguno de los dos torneos me estaban llevando, pues decidí llegar a un acuerdo con los directivos, con el profe y salir de la institución. El gerente del Valledupar, Hernando Flores, precisa que el cuerpo técnico decidió darle la oportunidad a un futbolista formado en las divisiones menores del equipo, que juega en la misma posición que Sergio. Es por eso que el lateral paisa decidió dejar la institución. Castañeda fue una de las cinco contrataciones que el Valledupar Fútbol Club presentó al inicio de esta temporada. Y él al ver esa situación que no tenía de pronto la opción de jugar por la aparición de este muchacho Tommy Velázquez, que fue titular, y obviamente nosotros optamos por darle la oportunidad a un muchacho de la casa. Tanto Castañeda como Flores aseguran que el contrato se finalizó en buenos términos. Él toma la decisión de irse, llegamos a un acuerdo y en este momento pues obviamente ya no es jugador de la institución. Llegó a un acuerdo con el club, el mismo mono te lo dijo y yo no sé por qué están hablando ya tanta barbaridad allá. El lateral izquierdo, quien ya es exjugador del Valledupar Fútbol Club, niega rotundamente las versiones que circulan en las redes sociales, afirmando que él llegó alcoholizado a un entrenamiento y que por eso dejó al equipo. Que por ahí dicen que faltó un entreno porque estaba borracho, yo veo que están ya hablando cosas que, pues, sin saber en realidad la versión como tal. Por ahora, Sergio Castañeda Velázquez se encuentra en Medellín, su ciudad natal, a la espera de nuevas opciones para continuar con su carrera futbolística.